Continúan las obras del PFA 2021 con la ampliación de acerados y reordenación de aparcamientos en la Plaza Alta. La actuación consiste en la ampliación de acerados con objeto de mejorar en la medida de lo posible las condiciones de accesibilidad a las viviendas y el tránsito de peatones. El tiempo estimado para su ejecución será de dos meses aproximadamente. El coste total de la obra será de 24.937 con 24 euros. La actuación incluye renovación de la red de abastecimiento de agua. Los acerados serán adaptados a la normativa de eliminación de barreras arquitectónicas, suprimiendo escalones y pendientes que complican la accesibilidad y movilidad por los mismos.